¿Cómo se llama esa especie? ¿Te acuerdas? Posiloteria irminia Posiloteria irminia Es la cima que no se puede apreciar mucho por el color de la tierra Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo A ver tú, dale, intentale Ahí, ahí, hace ese ángulo Ajá, ahí, ahí No, tranquila, aquí no pasa nada No, ya sé que no pasa nada Pero después como la chapa No pasa nada Con la pinza La más chiquita pero la más movida Que ya se está despidiendo ya Se quiere salir del terrario ya Ahí la tenemos Listo, muy bien Está caminando, está contenta Todas muy saludables Perfecto José Manuel Buen trabajo